¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. En los días previos hemos estado repasando los nuevos mazos de estándar que nos ha traído Dominaria, la nueva colección de Magic, y hemos traído un montón de mazos, pues hemos traído mononegros, negros blancos, negros rojos, rojos blancos... ¿Qué pasaría si juntásemos todo en un solo mazo? Es decir, en un mazo tricolor, rojo, blanco, negro, es decir, Mardu, en el cual metemos todas y cada una de las mejores cartas del formato actualmente de las que hemos estado hablando bastante en los últimos días. Es decir, en el vídeo de hoy no va a haber ninguna carta nueva. Todas las cartas que vamos a ver en el día de hoy son cartas que ya hemos comentado, que hemos jugado, que hemos probado y que ya conocemos bien, ¿no? Y que además están dominando el formato ampliamente. Lo que vamos a hacer es juntarlas todas y ver si esta cosa funciona, si esta conjugación de cosas al final acaba dándonos un buen resultado o no. Vale, ya sabéis que esto es un mazo mid-range porque actualmente en Magic, en Standard, todo es mid-range. Es decir, no hay mazos agresivos puros, sí que hay alguno, pero no son buenos. No hay mazos de control puros, sí que hay alguno, pero no son tan buenos. Lo que está dominando es el mid-range. En 1, 2, 3, 4 o incluso hasta 5 colores que estamos viendo con la temática de dominio. Incluso ya traer ese mazo, hay un mazo chulísimo de dominio con encantamientos, con zurd. Bueno, o sea, es que lo estoy deseando jugarlo. Lo estoy deseando jugarlo y traerlo los próximos días. Lo que pasa es que aún no lo tengo todavía muy probado ni testeado y estoy todavía trabajando en él, ¿no? Bueno, entonces, como digo, nada novedoso. Ya sabéis, mucha ventaja de cartas. Todo a medio plazo. No es un mazo rápido, aunque tenga criaturas agresivas como puedan ser el subestimado tenaz. Es para robar cartas a largo plazo. O el cosechador de diezmos. Es para matar criaturas peligrosas, básicamente. Pero bueno, ya sabéis que pueden ponerse en modo agro. Excelente, removal con el gancho. Una de las mejores cartas del formato. Hay mucha discusión. He leído muchos comentarios que decís que invocar a la desesperación es la mejor carta del formato. ¿Quién lo diría cuando estuvo 6 meses sin jugarse? ¿Verdad? Es muy curioso ese hecho. Nada, yo creo que no es de las mejores cartas del formato. Lo que pasa es que encaja en muchos mazos, porque hay muchos mazos negros y encaja en ellos. Pero creo que sigue siendo, en mi opinión, estos son siempre opiniones y podéis expresar la vuestra. Mi opinión es que el gancho es una carta mucho mejor que el invocar a la desesperación, porque el gancho encaja en muchos más tipos de mazos y funciona mucho mejor en muchos más tipos de mazos. Esto es un cuádruple negro y esto es un doble negro. Ya es complicado el cuádruple negro, ¿no? Pero bueno, opiniones. Entonces, como digo, en cualquier caso, buenos removals, eso sí. Los dos son muy, muy buenos que te van a dar mucha ventaja. Hablando de removals, super eficientes, agares, infernales, que en esta versión llevamos los cuatro. Más rito de olvido, que es una carta excepcional, porque esta versión, al llevar el toque blanco y el toque rojo, le permite poner muchas criaturitas en mesa que no te importan. Bueno, permanentes en general, que no sean tierra, que puedes sacrificar para exiliar otro permanente que no sea tierra del rival, que sea más peligroso. Por ejemplo, anuncio de la boda, trabaja en ese sentido. O fábula del rompe espejos, también trabaja en ese sentido. Luego llevamos un par de criaturas de muy buena calidad, como son intrusa del cementerio. ¿De acuerdo? Porque funciona en todos los mazos a día de hoy, es que es tan buena. Otra carta que estuvo seis meses sin jugarse prácticamente, hasta que empezó a coger ritmo y empezará a ser jugada. Y Seoldred, que es también la favorita de muchos. O sea, estamos jugando el mazo de las favoritas. La gente está a tope con Seoldred, está a tope con Invocar a la Desesperación, y son cartas que este mazo incluye. Aquí, en este caso, no llevamos Liliana de Planeswalker, sino que optamos por Sorin el Sin Vida. Aunque yo creo que, si queréis meter Liliana en este mazo, va a funcionar exactamente igual. No sé qué podríamos quitar, habría que pensarlo, porque estoy aquí improvisando cambiar algo. Yo creo que se podrían quitar quizás un par de anuncios de la boda y meter un par de Lilianas, o cambiar los Sorin por Lilianas, o quitar un Seoldred y un anuncio de la boda y meter un par de Lilianas. Quizás algo de ese estilo, ¿no? Algo así podríamos ajustar para meter Lilianas si os gustan, porque realmente son muy buenas. Lo que pasa es que la versión que estoy jugando es de un jugador que no llevaba Lilianas, simplemente. Bueno, el pack de tierras es un pack súper complicado, porque es tricolor, hay tierras que hacen de todo. O sea, hay todo tipo de tierras, vamos resumiendo. En este mazo no voy a comentar las tierras, porque son siempre más honorarimas en todos los mazos, las comentamos siempre y son tierras. Dan maná, básicamente, con sus pegas y sus virtudes, cada una de ellas. Debajo del vídeo, en la descripción, como siempre, el listado completo de este mazo, para que lo podáis exportar a Magic Arena. Y vamos a probarlo, vamos a jugarlo, a ver qué tal nos va, a ver qué tal nos funciona, rankeándolo en estándar. Como siempre, aprovecho estos momentos de transición para recordaros que le deis me gusta al vídeo si os gusta el contenido, o suscribáis al canal si es que aún no lo estáis. Por cierto, vamos camino ya de los 30.000 subs, espero que para final de año estemos ya en 30.000. Así que muchísimas gracias a todos por estar apoyando al canal tanto. Dejad un comentario, siempre debajo del vídeo, si queréis, para expresar lo que os parece el mazo o cualquier idea que tengáis al respecto, compartidlo en redes sociales o con vuestros amigos. Y esta mano inicial tiene Remóval. Este no nos sirve de momento, este sí nos sirve y esta es una buena carta. Vamos a quedárnosla, aunque tiene cuatro tierras. Pero bueno, nos falta el mana rojo, por cierto, en estas cuatro tierras. Pero bueno, no tenemos ninguna carta roja en la mano inicial, así que yo creo que nos la podemos quedar. Vale, el rival sale en comunión con los espíritus, lo cual nos indica que probablemente estemos ante un mazo verde-blanco. Vamos a ir con esta girada, dado que no vamos a jugar ninguna otra carta. Verde-blanco de encantamiento, eso se iba a decir. Un mazo tremendamente duro, tremendamente peligroso, pero si robamos las cartas que tenemos que robar, tenemos respuestas contra ese mazo. Así que nada, con esto exiliamos, importante si lleva la criatura que vuelve del cementerio del mazo verde-blanco. Naturalista que obviamente no puedes dejar vivo. Afortunadamente se gira completo, así que sabemos que vamos a poder matar al naturalista. Eso sí, le ha salido el compañero por un solo mana. Y eso lo va a agradecer el rival, seguramente. Y primera vez que nos falta el mana rojo, pero no pasa nada, tranquilos, porque no estamos mal todavía. No estamos mal todavía. Vamos con la intrusa, que ya es una amenaza en mesa seria, ya empieza a molestar bastante. Y que además nos va a dar algunas viditas extras y se las va a quitar al rival. Bien, lo que me gusta es que veo que el invocar la desesperación en esta partida va a ser muy bueno, porque te permite destruir encantamientos o hacer que sacrifique encantamientos el rival, mejor dicho. Y bueno, si le matamos al naturalista de Hukai ahora con el agarre infernal, simplemente lo va a reanimar de nuevo con la restauración de Iganho. Así que yo creo que probablemente vamos a matárselo, pero en su mantenimiento. Después de que reanime con la restauración de Iganho, probablemente sea lo más inteligente. Nosotros simplemente vamos a atacar. Por cierto, no sé si estáis jugando al Magic Spellslingers, pero tengo un vicio al Magic Spellslingers. Estoy increíblemente viciado. Si no habéis jugado, tengo un segundo canal en el cual estoy subiendo Magic Spellslingers. Por cierto, como uno juega hechizos hace de noche y eso nos viene bien. Ahora se dispara la restauración de Iganho. No tiene nada que está haciendo. Bueno, el caso es que dejo debajo del vídeo, en la descripción, el enlace a ese canal. Ahí va. Bueno, quería haberlo matado esto antes de que se pusiese a jugar hechizos y a robar cartas. Pero parece ser, tendría que haberlo hecho en respuesta a la habilidad cuando estaba en la pila. Me he distraído. Bajo del vídeo, en la descripción, os dejo el enlace al canal secundario en el cual estoy jugando al Magic Spellslingers porque, de verdad, garantizado que es un excelente juego. Nos ha clavado una catilda. Es una pequeña catilda, pero yo creo, yo creo... Ahí tenemos mana rojo por fin, por cierto. Yo creo que la vamos a matar con este rito de olvido, ¿verdad? Y vamos a guardar e invocar a desesperación. O lo hacemos ya y hacemos el rito de olvido el siguiente turno. Podemos hacer cosechador y rito de olvido, ¿vale? Sacrificando la ficha de sangre. Él va a bloquear, seguramente, a esta intrusa, ¿de acuerdo? Protección contra vampiros, licántropo, ¿vale? Vamos a ver qué sacrifica. Vamos a hacer que haga esto primero. Me da mucha rabia que haya que elegir objetivo para invocar a la desesperación, ¿vale? Porque elige un oponente objetivo, ¿vale? Pero si solo hay uno, ¿para qué me haces perder el tiempo? Ahora tiene que sacrificar un encantamiento. ¿Qué va a sacrificar ese? Vale, le ha salido más o menos bien. Y ahora ya podemos atacar libremente. O sea, bastante redondo el negocio. Y el siguiente turno posiblemente rito de olvido a Catilda. ¿Y ese bloqueo? Vale, no bloquea. Ya está en día de vida el rival. Bueno, también os quería comentar con el tema del Magic Spellslingers. Esa versión simplificada de Magic. Está disponible para dispositivos móviles y para PC. Obviamente no me pagan porque a mí no me pagan nada Wizards of the Coast por promocionar su juego. No me quieren mucho. Y ya digo que es simplemente porque me gusta el juego y está bien. Pero, 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 también debo decir que te come un poco la mente. En el sentido de que todo es, esto es un problemón, ¿eh? Y esto es un problemón todo. Yo también tengo 11 de vida, cuidado. Bueno, vamos a hacerlo igualmente. Hay que, yo creo que tenemos que cargarnos a Catilda. Creo que es la mayor amenaza de lo que hay en mesa ahora mismo. Sacrificamos la ficha de sangre. Yo creo que es lo más, lo más adecuado, lo más inteligente. Y, bueno, no podemos atacar, no sé si jugar esta tierra tirada o guardarla para ciclarla más adelante. Estamos pagando algunas vidas que yo creo que no nos podemos permitir, así que la voy a jugar girada. Con la salvedad, ya sabéis, de estas cuevas de coilos que al final ya son tierras extras que no necesitamos. Aquí un ataque pequeño, ¿no? Es de 4, ¿no? Que, no, sí, de 5. Yo creo que nos lo podemos comer. Y última carta de la mano. ¿Cuántos naturalistas de Hukai nos ha jugado? 1, 2, 3. Vale, pensaba ya que era el cuarto. Yo creo que voy a comerme ese ataque de 5. Otra tierra. ¡Ay, qué lástima! No quería pagar vidas, por eso jugamos al salón de Shander. Y yo creo 3 y 4, 7, si jugamos tierra, sí, ¿verdad? Voy a hacer prueba del rompe espejos. Y yo diría que es inteligente cargarnos este bicho hasta cierto punto porque luego entra lo otro, pero bueno. Y no sé si sacrificar la ficha. Y ya la ficha que acabamos de poner para cargarnos eso. No tiene mucha utilidad el cosechador de... Uy, me quedan 5 de vida, cuidado. Voy a atacar solo con la intrusa del cementerio. Va a cedrenar vida de 1. Le ha ganado un montón de vidas en los turnos anteriores. Esto va a ser pequeño relativamente. No sé si tendríamos que haber atacado con el cosechador de 10mos y ofrecerle el bloqueo. Es que él podía dejarlo pasar simplemente, ¿sabéis? Por eso no lo he hecho. Podría haber dejado pasar el cosechador de 10mos, le entran 3 más. Y esto queda vivo, 2, 3, tal. Mi chico es 2, 2 ahora mismo, pero a ver qué se ha robado. Va a ser clave lo que es el robellorro, el cuarto naturalista de Hukai con su vínculo vital. Que casi no molesta, casi no molesta. Vale, vamos a descartarnos tierra. Uy, buen robo. Nos descartamos a tierra, por tanto robamos otra carta distinta. Otra tierra. Vamos a ciclar esto en nuestra fase principal. Pábula del rompe espejos y nos quedan 4 de maná. Podemos sacrificar esta pábula del rompe espejos para matar al naturalista de Hukai, por ejemplo. En cualquier caso, voy primero a atacar. O el retrato de mi chico, lo que creamos que pueda ser más peligroso. Vamos a jugar un token 2, 2 y así tenemos más permanentes para el siguiente turno. Vamos a ver que esto no crezca mucho y las vidas que pueda ganar con eso. Está muy guarada la cosa, pero creo que el kikijiki podría ser... Los kikijikis podrían llegar a ser relevantes. Qué raro, ¿verdad? Vamos a bloquear al naturalista de Hukai. Podemos descartarnos el rito del olvido y jugarlo desde el cementerio. Posiblemente sea una opción inteligente. Porque ganamos una carta por el camino. No quiero perder ninguno de los permanentes que tengo, así que lo voy a hacer ahora mismo. O sea, no quiero jugar esos ritos... ¿Otra tierra? Pero nos permite jugar doble hechizo, ¿eh? Es posible que hayamos ganado la partida. Sí, tenemos la partida ganada, o casi ganada. El rival ha decidido rendirse. Estaba pensando si jugar la tierra y hacer el doble hechizo, ¿no? Jugar el sheldr, perdón, y el rito del olvido a... La verdad es que el rito del olvido era mejor guardarlo. Pero esta tierra me la iba a guardar en mano posiblemente para ver si podíamos ciclar en algún otro momento o algo por el estilo. Bueno, primera partida contra uno de los mazos buenos del formato. Uno de los mazos más divertidos. Y además que es el mismo que el del año pasado prácticamente. El verde blanco de encantamiento. Es un mazo que yo recomiendo bastante. Es un mazo bastante free to play. Eso lo cual también es una gran ventaja, ¿no? Para decir, jugarlo. Y bueno, primera victoria que no ha estado mal. Llevamos un mazo muy variado. Y yo creo que mucha gente no se espera los tres colores, ¿no? Al final lo que os digo. Todas las cartas que llevas del mazo son muy buenas. Son de las top del formato, ¿no? Al llevar los tres colores eliges lo mejor de lo mejor. Tenemos rojo, blanco y negro. O sea, la parte positiva es esa. Y dos sheldr y salimos nosotros. Removal y un subestima tenaz. Creo que la mano es buena. Creo que es suficientemente buena como para quedarnosla. Vamos a salir, obviamente, de tierra girada, roja-negra. Y bueno, a ver si no perdemos demasiadas vidas. Me gusta el doble sheldred porque el primero probablemente muera. Y posiblemente este subestimado tenaz muera también para utilizar el rito del olvido. Y el rival juega una roja-negra raro con tierra girada. Bueno, guardad el shokenzan este siempre. Por cierto, quizás el otro día en un comentario alguien lo ponía. Oye, qué mal lees las tierras en japonés. A ver, yo estoy leyéndolos en español. En español pone shokenzan. O sea, quiero decir, en español aquí pone seoldre. O sea, hoy va el tercer seoldre. Nos hemos robado los tres seoldres de la partida. Entonces, disculpad si mi pronunciación de kamigawa en japonés no es correcta. Porque leo las cartas tal cual aparecen en castellano. Vamos, en español. Y lo mismo pasaría... Lo mismo pasaría cuando, por ejemplo, en Caldein había muchas palabras en nórdico. Y quizás no las pronunciábamos correctamente, ¿no? Bueno, se viene. El portal Zhran... Tenemos una copia de portal Zhran. Es que no quiero perder vidas viendo que su mazo es una roja negra de estas midrange con sobretensión. O sea, después de que lleve Junke. Después de que lleve Junke es un mazo que nos va a poner en apuros en cuanto a vidas. Así que, llamadme loco. Pero voy a no jugar este shokenzan. La buena noticia... Y aún así ya nos perdemos una vida. La buena noticia es que seoldre va a ser muy difícil de matar para él, probablemente. Y que alguna vida extra nos puede llegar a dar, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ocurre. Vale, el rival parece que va a robar. Busca respuestas. No le sirve cosechador con la ficha de sangre, lo cual son buenas noticias para nosotros. Ahí está. Pierde dos vidas el rival. Y ha robado dos cartas, por tanto ha perdido cuatro vidas, claro. Vale, parece que lo va a tener complicado, ¿eh? Parece que lo va a tener complicado nuestro oponente. Me gustaría robar algo, algo que no fuese tierra. ¿Sabéis qué? Me veo un poquito bien, un poquito sobrado. Tanto que voy a atacar, esperando que haga un doble block o algo por el estilo. Perfecto. Por eso no he jugado el subestimado tenaz, porque podríamos haber robado la carta del subestimado y quizás él me iba a bloquear, ¿no? Pero, de esta manera, lo que hemos conseguido... Espera, espera, espera. Menos mal que ahora el juego pregunta. Siempre que vayas a pagar vidas, pregunta o tal. Entonces, ha estado bien. Como tenemos triple Sealdred, ha sido lo más adecuado. Por cierto, esto gana toque mortal, ¿verdad? Cuando ha pagado el segundo nivel. Ouch, nos mató el Sealdred, ¿vale? Bueno, pues al final, Sealdred da Sealdred y tiro porque me toca. Esto gana toque mortal, por cierto, es un poquito asquete. Será por tierras, ¿verdad? Esta, eventualmente, me gustaría llegar a ciclarla. Creo que va a ser necesario llegar a ciclarla, de hecho. No me gusta nada. Vale, mi plan es ciclarla de la zona de enfrentamiento de Ciatora, por tanto, voy a necesitar bastante mana. Además, esto se puede jugar dos veces, dos y cuatro o seis. O sea, creo que va a ser necesario tener mucho mana para aprovecharlo al máximo. Aquí roba carta, por tanto, pierdo otras dos vidas con la ficha de sangre. Que, por cierto, en el turno que lo hizo antes, ahora que me doy cuenta, ¿podría haberlo hecho en respuesta al Sealdred y no haber perdido las dos vidas? ¿O estoy echando mal las cuentas? Vale, la carta que nosotros robamos también nos da dos vidas, ¿de acuerdo? Con la zona... ¡Uh! También tiene Sealdred. Vale, ¿sabéis la parte graciosa de todo el asunto? Es que nosotros vamos a matar su Sealdred con el subestimado tenaz. Esto, bueno, tiene toque mortal, no nos afecta de momento. Y esto aún no tiene toque mortal, así que genial. O sea, que lo acabo de decir, repito. Otra tierra que entra girada. Fijaos que tenemos cuatro y cuatro ocho de mana, quiero decir, de costes que me gustaría llegar a jugar, y tres. Así que voy a jugar tierra girada, azul, blanca, negra... Da igual, creo que es un poquito mejor azul... O sea, el tema blanco-negro. Y damos turno. Por cierto, robamos carta extra con el subestimado. Por tanto, también ganamos dos vidas. Lo mismo va a pasar con la zona de entrenamiento. Buena partida, nos dice Yuppie, nuestro rival. Y bueno, pues de momento nos hemos enfrentado a dos mazos que son buenos. La selesnia de encantamientos es buena. También es bastante buena la roja-negra, la que nos acabamos de enfrentar. La Rack 2 Midrange. Junto a la Monoblack Midrange son el mismo mazo prácticamente, con un pequeño splash rojo para algunas cositas. Funcionan de forma muy parecida y son de las mejores barajas. Quizás las dos mejores, ¿no? Yo creo que el formato necesita un empujoncito, ¿eh? Hace falta ya que salga una nueva colección. Y elimina un poquito el poder del color negro. Si os dais cuenta, casi todos los mazos que os vais a cruzar hoy en día en estándar llevan negro. Casi todos. Una excepción sería la verde-blanca de encantamientos que hemos jugado en la primera partida. Y la Monoblue Tempo que os traje el otro día al canal, que es realmente muy buena. Esta mano es floja. Es mala. Me la voy a quedar igualmente. Me la quede igualmente. Vale, acaba de mejorar un poquito. Es que doble rito de olvido, sin cosas suficientes a las que recurrir. Vale, voy a salir con la tierra triple girada, que si no luego nos va a molestar. Y ojo, porque todas las tierras que tenemos en mano entran que no tenemos blanco. Bueno, tampoco corre prisa de segundo turno, claro. Bien. Tierra enderezada. ¿Y qué queréis que juguemos? ¿Cosechador o subestimado? Creo que es mejor el subestimado porque si el rival lo matase, desde el cementerio lo podemos seguir jugando. Así que parece algo lógico, ¿no? No lo querría, no querría yo bloquear, no querría yo bloquear su subestimado de nada porque me gustaría aprovechar los ritos del olvido. En algún momento, ¿no? Próximo. Vale, mana blanco enderezado que no teníamos, por cierto. Y aquí se nos complica un poquito la cosa. Porque nos va a meter presión y nosotros tenemos un turno, fijaos, con cuatro cartas de coste dos. Me gustaría exiliar los subestimados tenaces con los ritos del olvido. Lo veo lógico y lo veo razonable, ¿verdad? Si ataco, seguramente bloquee. Me ataca primero. Y si bloquea ya vemos qué hacemos. Al final nos bloqueó. No tenía yo muy claro que fuese a bloquear. Y me preocupa, me preocupa que lo juegue ahora desde el cementerio. Si subestima tenaza al final. La razón de que haya bloqueado es simplemente que me estoy viendo un poco apuradillo de vidas. Si hacíamos la jugada de sacrificar el subestimado para exiliar uno de los suyos, seguía quedándole uno en mesa que igualmente en un futuro se ha quedado atascado de mana. Por eso he decidido gastar el removal. Bien, ¿qué hacemos? ¿Nos la jugamos un poquito y robamos cartas? Yo creo que sí, ¿verdad? Nos la jugamos un poquito porque ha bajado 13 de vida. Y un Sealdred, eventual Sealdred, nos va a crujir. Aquí haga lo que él haga, robamos carta. Que es lo que me importa. Los 3 de daño que le hagamos. Si gasto un removal en que yo no haga 3 daños, por mí encantadísimo. Gana 2 vidas, pero no son relevantes. Como digo, esas vidas ahora mismo no son relevantes. Los relevantes es la carta que él ha perdido y la que yo he ganado en el proceso. Fijaos ahora, con el anuncio de la boda y Rito de Olvido podemos empezar a funcionar mucho mejor. Que no juegue Sealdred, wow, madre mía, estamos teniendo suerte. Esta partida, no sé si es justo que la vayamos a ganar, la verdad. Triple Rito de Olvido, por cierto, nos va a venir de lujo con los tokens que vamos a poner con anuncios de la boda. Y ficha de sangre. Vale, es posible que ganemos esta partida gracias a que el rival se ha quedado atascado. Porque nuestra salida no ha sido muy buena y la suya sí que nos ha metido mucha presión desde el primer momento. Él ya sabe que Sealdred muerto, Sealdred puesto, Sealdred muerto. Hay que cargarse eso, la pregunta, me estoy dando. Con la ficha de sangre no, lo voy a hacer con el token, porque quiero poner otro token con la anuncia de la boda. Si atacase con las dos criaturas y la ficha de sangre la quiero usar para descartarme una carta, una tierra y robar otra carta. De hecho, lo voy a hacer ya, a ver qué robamos. En mi fase principal, otra tierra. ¿Habría sido mejor jugar Superstima o Tenaz y robar carta? Es que ya bajaríamos a 9 y los Sealdred son muy peligrosos. Y no quería tampoco robar carta. Si atacas con dos criaturas, esto te pone una... Creo que voy a bloquear. Voy a comerme un ataque. Voy a comerme un ataque. Bajamos a 8. Este robito me gusta que queremos robar dos cartas extras este turno. O poner un token. El token ya empieza a ser necesario. Vete casualmente con uno de los dos. Vamos a guardar bloqueador. Y podríamos haber jugado también Subestima o Tenaz. Y haber pagado dos vidas más. Quizás diréis, estás siendo demasiado conservador con las vidas. Te quedan 8. Podrías haber bajado a 6. No estoy yo tan seguro que luego empiezan a venir los Sealdred y las cosas preocupantes. Y tiene criaturas que entran con prisa. Aunque solo tiene 4 tierras y no está pudiendo aprovecharlas mucho. Estoy siendo un poco conservador. Pero claro, a cambio de poner 3 tokens 2-2 en mesa. Porque esto se iba a dar ya la vuelta. Esto no es un problema. Lo vamos a exiliar automáticamente, yo creo. Y de hecho tenemos letal. A ver, 4 y 6. 10. 13. No. No tenemos letal este turno. Así que nos cargaremos el durmiente evolucionado directamente. O sea, sin mucha historia. Y ahora sí querré robar las dos cartas de las celebraciones de la boda. Creo. Sabiendo que lo tenemos casi a daño letal. Esos son dos vidas menos que tiene él. Y esto solamente puede subir. A 2-2. Vamos a atacar a ver qué es lo que hace. Y hacemos gancho de... No, no hacemos gancho. Vamos a atacar. Robaremos dos cartas. Con 8 de vida. Si lo sube a 2-2 me vale. Es un intercambio... Que no nos viene mal del todo. Lo que no sé... No acabo de entender. Es por qué no he hecho el subestimado tenaz tampoco en este caso. Tendría que haberlo hecho, ¿verdad? Mal por mí. Vamos a dar turno. Obviamente no va a hacer subestimado tenaz. Porque sería ya su fin prácticamente. Bueno, sería su fin porque pegaría esto 4. Ahí está. Es justo lo que queríamos ver. Ahora sí tenemos daño letal. Sí que tenemos daño letal porque hacemos subestimado tenaz. Pegamos 8. Y con el rito del olvido... Nos cargamos el Seoldred sacrificando el anuncio de la boda que aún no da más uno más uno a nuestras criaturas. De modo que pegamos exactamente 8. No, pues al final no sé qué ha pasado. Pero creo que todas las decisiones que he tomado... Aunque han sido excesivamente precavidas y excesivamente conservadoras... Han salido bien. Qué cosas tiene la vida, ¿verdad? Al final he acertado a pesar de que... Por un momento he pensado que la estoy lidiando, lo voy a hacer mal, voy a perder la partida. Creo que hemos acertado en todo. Y al final fijaos que nos hemos quedado 6 vidas. Y eso que no hemos gastado vidas ni una sola vez. Vidas de más en ningún momento. Me gusta muchísimo. Sinceramente no había probado la versión Mardu. Y me ha encantado. Me ha parecido la mejor de todas. Mazo recomendadísimo. Me ha encantado esta versión. Me parece que tiene todo lo bueno de las versiones mononegras. De las negras rojas. De las rojas blancas y de las negras blancas. O sea, me ha encantado. De todos los mazos que he jugado ahora mismo, hasta ahora, en este momento. En Standard, de la nueva Standard Condominaria. El que más me ha gustado es este de aquí. Quiero probar el Nesper que os decía de encantamientos con Zur y todo eso. Pero ya llegará. Y pensad que nos hemos enfrentado a 3 de los mejores mazos. La Celestia de encantamientos. La Rack 2 Midrange. Y la Monoblack Midrange, que es la de este último rival. Bien es cierto que se ha quedado atascado en 3 tierras. Pero claro, se ha quedado una mano. No, es que se ha quedado atascado. O sea, se ha quedado en 3 tierras. Pero básicamente su mano inicial, su partida inicial era muy buena. Por eso se ha quedado una mano. Y luego no tenía nada más. Entonces, tuvo que hacer Mulligan con la mano que tenía. Yo imagino que viendo lo que ha jugado es que tenía la mano llena de costes. O sea, tenía 3 tierras a lo mejor. Los 2 subestimados y 2 cartas de coste 4. Se la ha quedado pensando. Esto está hecho. Y como no ha robado tierras, no ha podido jugar las cartas de costes altos. Ha sido mala suerte para él, también es cierto. Pero igualmente el mazo me ha gustado bastante. Y no ha sido nuestra mejor partida en absoluto. Y aún así la hemos podido resolver a nuestro favor. Nada más. Espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias!